Con una programación bien variada que incluyó una obra para niños, música docta y contemporánea, además de teatro de gran contingencia, partió el fin de semana pasado el FINDAS, que en su dúo décima versión promete más de 30 montajes de diversa índole hasta el próximo 11 de mayo. El público que agotó los cupos disponibles manifestó su agradecimiento de esta instancia que ayuda a mejorar diversos aspectos de la cultura local. Me parece que esta es una excelente oportunidad para ver teatro, para escuchar música, felicito mucho al FINDAS por darnos esta oportunidad a los iquiqueños. Y además que sea gratis, que haya un festival acá en Iquique, entonces bastante agradecida de que se dé estas instancias acá en Iquique. El primer montaje que se presentó en el Salón Tarapacá, niños que fueron grandes, abordó la infancia de tres escritores chilenos en una obra cargada de reminiscencias al Chile de los años 50, que encantó a los niños presentes. Siempre es esa reacción y es muy lindo porque no se da mucho a estas instancias en el teatro como para poder tener un contacto con lo que había en el escenario y eso sentimos que es muy lindo acá que sucede siempre. Siempre los niños se vuelven locos, suben, exploran, se ponen las máscaras, se sacan fotos, se ríen y es muy lindo esa experiencia, que también lo hacemos con las otras obras que tenemos. Siempre he estado trabajando en torno a autores nacionales, chilenos, buscando cómo ligarlos con la educación, con los niños, con los jóvenes, un teatro particular para ellos y este proyecto tenía la idea de abordar la infancia de diferentes autores nacionales. También hubo música adopta y contemporánea con la presencia por primera vez como invitado a su tierra del saxofonista iquiqueño Álvaro Collao. Hace 12 años que no estaba en esta fecha aquí en Iquique. Es harto, a tiempo y es melancólico también porque es otra energía, otra onda y bueno, inmediatamente acepté la invitación y con mucha buena onda también empezamos a conseguir otros también recursos para poder invitar al pianista y todo, pero es realmente una alegría poder estar aquí participando en un evento así de gran categoría. El músico iquiqueño que reside en Viena se presentó junto al joven pianista Florian Reider, espectáculo que llamó la atención del público que se dio cita en el Paseo Epi. Está increíble porque a la música siempre se le da muy poco valor, sobre todo en Chile y en Iquique también es muy difícil ver espectáculos de este tipo. Es maravilloso poder disfrutar aquí a la orilla del mar, en una empresa que se está prestando también para poder ofrecer todo esto en cultura que hace tanta falta en la región, así que es maravilloso, maravilloso, es extraordinario. En el Paseo Epi también se presentó la obra Migrantes que trata un tema de gran actualidad con la compañía Mirando al Sur de Argentina. Este montaje da cuenta del esfuerzo que ha realizado el FINDAS por incorporar también teatro de otros países. El festival ha ido creciendo no solo en la cantidad de espectáculo, la calidad de espectáculo, también el hecho de que vaya creciendo en calidad de espectáculo exige más recursos. En esta oportunidad el Festival Internacional de Teatro y Danza FINDAS ha contado con el apoyo de la empresa privada a través de Coyahuasi y la empresa portuaria Iquique, así como del Ministerio de las Culturas y la Ilustre Municipalidad de Iquique. ¡Esa mesa va a organizar una fiesta sorpresa! ¡Porro! ¡Como ya me callaba!